Según el diccionario, Gil es una persona lenta, a la que le falta viveza y picardía. Aunque ya sabemos que el laburante, tipo honesto, gente que cumple las normas, terminan siendo sinónimos de Gil. Pero un día, el abuso al que estamos acostumbrados los giles, se convierte en una verdadera patada en los dientes. Y uno dice, basta. ¿Ustedes creen que es momento para encargar una cosa así? Sí. Esto bien armado le puede dar trabajo a, no sé, ¿cuánto deseamos la otra vuelta, papá? Y veinte, treinta personas. ¿Treinta personas? La idea es armar una cooperativa. ¿Y qué es una cooperativa? Dos mil ciento cincuenta y tres. Anóteme con eso, por favor. Puedo poner cien mil dólares. Ciento cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta y tres dólares. Este es el mejor momento. Peor no nos puede ir, ¿qué más nos puede pasar? El resto del dinero que uno tiene en la caja de ahorro... ¿Cuánto dijo que se puede sacar por semana? Paso, Charmín. ¡Ay! Bueno, escúchame, lo que venimos a contarles, a vos también te va a interesar. Un tal Manzi. Mandó a construir una bóveda para encanutar la guita que nos afanó. ¿Y si tienes razón? ¿Sabes qué estoy pensando? ¿Qué algo tenemos que hacer? Existe la posibilidad de que este hombre Manzi tenga un caja fuerte, una bóveda... ...no sabemos bien ahí en medio del campo. Probable que tengas toda la plata. La nuestra y vaya a saber cuánta más. ¡A la arma! Fortunato Manzi es un monstruo. Cagaron a un país entero y vos te la venís a agarrar con mi marido. Somos chorros. Queremos recuperar lo que es nuestro. Hoy es un día histórico. Vamos a recuperar lo que nos pertenece. ¿Qué haces, Medina? Para que no me reconozcan. No hay nadie acá. Nunca se sabe. No hay nadie acá. Hey, stay with me for more on comedy movies. The Big Lebowski used the word dude 161 times and used a form of the F word 292 times. Lebowski himself says man 147 times, which puts his usage rate at a clip of 1.5 times per minute. Man. Now click here below to subscribe and remember to tap the bell to always receive the latest trailers.